Esperate Dice mi mamá que puede pasar la prueba de la canela A ver Ahí vamos Dale La canela Con todos los perritos la esta mascando La canela Jajaja Jajaja Oye que ha intentado de agua Oye que ha intentado de agua Jajaja Jajaja Ojo Pero el revolver y te va a lavar la boca Pero si, el mi mamá viene para queja Y otra manera que Lo agarran con la gana Así ve la prueba de la andilla y y y y y ya y y y y y ¡Gracias!